Como suscriptor de Game Pass Ultimate, Microsoft me da acceso a un amplio catálogo de juegos, regalos exclusivos, juegos gratis, etc. Realmente es una suscripción que vale la pena pagar, sobre todo si tú como yo juegas en varias plataformas como la consola, en este caso mi económica serie SS, o bien la PC. Sin embargo un valor adicional es el de poder jugar en la nube gracias a XCloud, servicio que he estado probando durante mucho tiempo y de cual traje una reseña el año pasado. En términos general el servicio era bastante bueno, sobre todo teniendo un teléfono compatible con internet de doble banda y con los accesorios adecuados, como en este caso mis audífonos que tienen micrófono para el chat multiplayer y uno de estos clips económicos para poder usar mi control de Xbox One y tener la experiencia más cercana a una consola en el celular. La app de Game Pass funciona perfectamente con el control o bien puedes utilizar la pantalla táctil si es que te acomodas más, pero te aclaro que muchos de los juegos si te quieren forzosamente que tengas conectado un Game Pass compatible para poder jugar. En mi caso normalmente lo uso para mis partidas multijugador de Halo y aunque a veces he llegado a tener desconexiones ligeras o ligeras caídas de framerate, la verdad es que la experiencia en general suele ser muy buena, siempre y cuando mantenga el control cerca de mi cara, ya que las casi 7 pulgadas de mi smartphone se quedan cortas para un juego como este en el que es fácil perder el detalle al apuntar con un rifle o inclusive visualizar a los enemigos, debido al pequeño tamaño de la pantalla. Es por esta razón que prefiero las 15 pulgadas de pantalla que tiene mi laptop, aunque en el pasado había probado xCloud en ella con resultados francamente desastrosos, como la pérdida de entradas del control, mucho lag, pixelación extrema y desconexiones constantes, lo cual hacían frustrante el querer jugar xCloud en esta plataforma. Pero la buena noticia es que ya han pasado varios meses desde mi última prueba y es hora de ver si xCloud ha mejorado o no. Así que armado de mi confiable mando Logitech F710, voy a darle una segunda oportunidad a xCloud en esta laptop e iré comentándote mi experiencia. Yo soy Sergio Man y te invito a que me acompañes en este nuevo video. ¡Comenzamos! Ok, para esta demostración vamos a jugar el modo fiesta de asesino en Halo Infinity, que es de hecho mi modo favorito de juego, con el que normalmente juego con mis amigos, etc. Tú quizás estés viendo que el framerate está un poquito bajo, pero créeme que yo lo veía a 60 FPS, ¿cuál es el problema? Para capturar este gameplay no conecté capturadora ni nada por el estilo, sino simplemente grabé con la misma utilería que tienes en la barra de Xbox, cuando oprimes Windows o a la tecla G, se abre una barra de Xbox en tu PC y desde ahí puedes grabar gameplay, y de hecho es la manera en que yo capturé para tener la experiencia un poco más real posible. Sin embargo, sí, créeme, el framerate es mucho mejor en el tema de ya cuando estás jugando en xCloud. Ahora bien, estoy ocupando la aplicación de, perdón, la página web de xCloud, no la aplicación como tal, porque en mis pruebas has funcionado un poquito mejor que si abres la app, que también la tengo instalada en la PC. Por ejemplo, ahí viste que se comió como un frame. Estos son los bajones de frames o los recortadas de frames a los que me refería, pero verás que en el resto de la partida prácticamente no volvió a pasar, si no más recuerdo, porque realmente es muy raro. Aquí ya me mataron. Debo decir que el control que estoy usando es el F710 de Logitech. La verdad es un control que me cuesta un poquito de trabajo para este juego, porque tiene una configuración más a lo PlayStation, con la palanca abajo en lugar de arriba, como lo tienen los controles de Xbox One y derivados. Pero eso es por lo que me cuesta un poquito de trabajo. Pero créeme que el juego lo estoy sintiendo exactamente igual que cuando lo juego, ya sea tanto en el Xbox como en la PC, en mi PC Gamer. Y como puedes ver, no tengo problemas para apuntar, y de hecho durante este gameplay me vas a ver apuntando y atinándole a muchos enemigos, aún a la distancia, porque el jugar así realmente no introduce, en mi caso, en mi experiencia, un lag o algo adicional que me sea imposible apuntar. Es decir, se jugaba una experiencia bastante, bastante buena. De hecho, noto muy pocas diferencias con jugarlo en consola, que al momento que lo estoy jugando en xCloud. Ojo, esta laptop no es una laptop gamer para nada. De hecho, es una laptop con especificaciones muy, pero muy sencillas. Ahí va otro a la cabeza. Con especificaciones muy sencillas, que básicamente no me permitirían jugar este juego de manera local en ella, porque no cuenta con una gráfica dedicada. Tiene gráficos integrados, que para emuladores y otro tipo de juegos está perfecto, incluso para eSports. Pero ya es para jugar ese tipo de juegos AAA, pues desde luego que no son... No es suficiente. Ah, aquí el martillo. No me gusta cuando me aparece el martillo cerca, pero aquí afortunadamente también a la cabeza. Te digo, la experiencia ha sido hasta este punto buena. De hecho, prefiero jugar en la laptop. ¿Por qué? Porque como lo explicaba en el intro del video, el jugar en el celular sí se puede, pero por ejemplo, hacer estos tiros precisos a la cabeza de los enemigos resulta un poquito difícil, porque por más grande que es mi teléfono, que es el Poco X3 Pro, que son me parece 6.7 pulgadas, pero en formato 21.9, la verdad es que el juego no se estira a ese formato ultra amplio, sino que se mantiene en formato 16.9 y con barlas laterales, barlas negras. Me parece que ya lo vieron en la intro cómo se ve. Entonces, no es que se tenga mucha visión en un teléfono. Digo, se puede jugar y lo he jugado, y de hecho a veces he ganado partidas también ahí, pero sin duda prefiero la experiencia de, por ejemplo, jugar en la laptop. Ya sea que la tenga conectada, ahí te va otro. Ya sea que la tenga conectada simplemente con la pantalla de la laptop, que no es muy buena pantalla, hay que aclararlo, y también cuando hagas reseña van a entender el por qué. Es una pantalla IPS, y o bien conectado a la salida de video a una televisión más grande, puede ser. Pero 15 pulgadas que son de esta laptop, ahí me sorprendieron. Me parece la verdad es que un tamaño de pantalla bastante, bastante bueno para ese tipo de juegos. Y sobre todo, pues porque me permite, si un día pues simplemente estoy usando la laptop y no me quiero prender la tele, prender la consola, pues simplemente conecto mi control, que como ya lo dije, es un control que ocupo precisamente para la laptop y otros dispositivos que pruebo, y pues ya con eso es suficiente para un juego casual, una partida de Halo, que desde luego es un juego al que yo le dedico bastante tiempo, no soy pro ni nada por el estilo, pero me divierte bastante este multiplayer, a diferencia de otros juegos que he probado, como ahora que estuve probando la beta de Overwatch, que no me terminó por convencer. Creo que es en gusto, yo no soy un jugador de FPS, lo admito, pero este en particular me pareció divertido y demás, porque regularmente tengo algunos amigos con los cuales jugar, incluso a veces luego ustedes me invitan a partidas, aunque no siempre me uno. Pero bueno, ahí está, lo va a ser geoman por si quieres jugar conmigo, verás que no soy muy bueno, pero me defiendo más o menos. Te digo, el frame rate la verdad es que se siente bien, es bastante jugable, apuntar a los enemigos no es tanto problema, si ves que fallo algunos tiros o no latino, es simple y sencillamente por mi habilidad, pero en sí no siento que me esté limitando el juego como tal a través de xCloud. Mi conexión, por si te lo preguntas, es de 200 megas, y desde luego el modem que tengo, al cual estoy conectada esta laptop, pues inalámbricamente es un modem de doble, que tiene Wi-Fi de doble banda, no tiene Wi-Fi 6, lo aclaro, tiene Wi-Fi de banda de 2.4 y de 5, que es la de doble banda, y es la que estoy conectado en ese momento para la laptop. Lo he probado también con cable, que fue mis pruebas que hice hace unos meses, y ni con cable, esto funcionaba bien, de hecho se vería súper pixelada la imagen, tenía un montón de input lag, es decir, oprimía un botón y hasta después, un segundo después, veía que mi personaje se movía, lo cual hacía jugar ese tipo de juegos, pues realmente imposible, la verdad es que no era una experiencia buena, y aquí como ves, pues realmente el control no me está limitando, las entradas son bastante precisas, y me permiten pues desde luego con eso, defenderme mejor, aclaro que no estoy jugando con bots, estoy jugando, yo siempre juego partidas en línea con personas, no me importa si me ganan o gano, la verdad es que, me diría el tema de jugar con personas que con bots, y pues aquí puedes ver, o sea, me estoy defendiendo bastante decente, a pesar de que, pues en ese juego la acción es muy muy rápida, y pues te salen enemigos, de lugares donde a veces no te lo esperas, ahí llevo un racha asesina, vamos a ver cuánto dura, pero sí, básicamente se puede jugar en multiplayer, y esto añadele una capa adicional, pues que el control, como lo dije, ese logique F610, es inalámbrico, la verdad es que tengo controles alámbricos, o bien podría emparejar un control de Xbox, a esta laptop, pero la verdad es que me gustan más, los controles inalámbricos, prefiero yo esa comunidad, tener que estar pegado al control, o moverlo, y que el cable dañe el puerto de la laptop, o algo así, entonces yo prefiero siempre ir, si tengo la opción, inalámbrico, y normalmente también uso audífonos inalámbricos, ya lo vieron ahí los Picoom, que también les debo la reseña, son los Picoom 90X, que son audífonos, sí pensados para jugar, tienen audio, me parece 5.1 o 7.1, no me acuerdo cuál de los dos es, pero tienen un buen audio, sobre todo para ese tipo de juegos, se escuchan muy bien las pisadas, de dónde vienen, normalmente lo tengo activo, el chat, a pesar de que tienen micrófono, y se puede usar el chat, regularmente es algo que yo no tengo activado, normalmente cuando quiero, pues tener una conversación en el juego, lo que hago yo es armar un grupo, a través de la misma capa de Xbox, y un grupo privado, con el cual solo estoy platicando con mis amigos, porque muchas veces me encuentro en ese multiplayer, gente que habla otros idiomas, que sí los entiendo, y podría mantener una conversación, pero me distraería más, el tener que estar pensando las frases, y pues básicamente, estar, pues yo traduciéndome antes de hablar, o a lo mejor pensando muy bien las palabras, para decirlas correctamente, para que me entiendan, así que prefiero, jugar chat nada más, cuando veo que alguien habla español, en el chat, sí abro normalmente el micrófono, para poder este, jugar, y platicar con la persona, muchas veces me he encontrado con gente, que es muy buena onda, también me he encontrado con muchos niños lata, así que es aleatorio, ¿no? Hasta incluso me he encontrado, me he jugado con bastantes chicas, o con voz femenina al menos, y algunas sí son muy adentradas al juego, sí se enojan bastante, cuando ven que estoy haciendo yo malas cosas, ¿no? Es que llega a pasar, últimamente ya me defiendo más, pero si no, no soy como que un pro. Entonces, esa es la experiencia, como puedes ver, ya llevamos rato jugando, no tengo nada abierto en segundo plano, o sea, hay que aclararlo, más que la capa de que estoy grabando el gameplay, con la capa de Xbox, del mismo Windows 10, ¡ah, ojo! También esta laptop tiene Windows 10, una seña de que sus especificaciones no son muy potentes, es de que esta laptop no es compatible con Windows 11, ya sé que hay forma de instalárselo, pero pues si no es compatible es por algo, ¿no? No está pensado para Windows 11, aunque yo también ocupo mucho este servicio de xCloud, en mi PC, que es en la que edito, que tiene una gráfica, una 1060, una GTX 1060, que tampoco, bueno, es buena para juegos, pero no es como que al tope de gama, y de hecho, pues no es una laptop que me permite tener una buena experiencia, sobre todo cuando mi monitor es de resolución 4K, pero ultra amplio, es decir, es de 21.9, entonces, pues en esta PC casi no juego, es más donde edito mis videos y eso, bueno, sí tiene buen procesador, pero, pues para una partida rápida de Halo, cuando estoy editando videos, o así estoy haciendo otras cosas, pues para mí es fácil tener anclado a mi página, a mi barra de tareas, el acceso directo, o la web app de xCloud, y así, pues en cualquier momento rápido, nada más parejo un control de Xbox, de los varios que tengo ahí, y pues ya con eso simplemente me puedo poner a jugar rápido, entonces sí, eso es a lo que yo le tiro más con xCloud, a partidas de esta, lamentablemente también quería hacer la prueba con FIFA, pero FIFA como tal, ya no está en xCloud, y yo me acuerdo cuando hice el video, de cuando empecé a probar xCloud, cuando llegó a México, pues realmente sí estaba FIFA 20, o FIFA 19, no acuerdo cuál de los dos era, y era una experiencia bastante, bastante buena, para un juego que también me gusta, para una partida rápida, un partido rápido, casual, y pues lamentablemente, ya ahorita no encontré que estuviera FIFA, están todos juegos de deportes, como el de la NHL, si no mal recuerdo, o el de la NBA, pero la verdad son juegos que no juego, porque no soy muy fanático de esos deportes, entonces no me sirven, también hay otros juegos, que están disponibles en xCloud, que funcionan muy bien, como el juego también, ustedes quise se dieron cuenta, que tengo ahí el de Peppa Pig, nada más por el mame, lo empecé a jugar, está burlidísimo, pero bueno, me divierto más, yo haciendo mis propios memes, también el de las tortugas ninja, el nuevo que salió, lo he acabado varias veces, y también funciona sin ningún problema, que otro juego, el de la trilogía de Ninja Gaiden, al menos he estado jugando mucho el Ninja Gaiden 3, que es uno de los let's plays que pensaba hacer, y también es que funciona bastante bien, entonces, tanto para experiencias de un jugador, ya es bueno el servicio, y como estás viendo, para multiplayer, también funciona sin ningún problema, te digo, estoy jugando completamente en línea, contra otras personas, y pues ahí puedes ver que no ha habido, más allá del principio, que hubieron esa caída de frame, que se comió uno o dos frames, ya el servicio ha funcionado bien, y eso que este escenario, el de la zona de misiles, es probablemente uno de los mapas más grandes, que tiene el juego, los otros mapas son de hecho mucho más pequeños, y desde luego no me da ningún problema, entonces aquí está mi experiencia con xCloud, creo que se ha mejorado bastante, y me alegro que Microsoft la siga mejorando, ojo sigue en beta oficialmente, entonces con el tiempo se supone que tiene que quedar, pues todavía aún mejor, ahí se me fue un tiro, ese sí es muy común que Halo pase esto, no es nada del control, y afortunadamente voy arriba, y ya casi ganamos la partida, entonces pues bueno, déjame en un comentario, tú qué opinas de este servicio, si lo has usado, y pues bueno, si te cambiarías a Xbox, por esta razón, digo, no necesitas como dije, la ventaja que me permite tener xCloud, es que mi laptop, que no es para nada gamer, me permite pues jugar, y pasármela bien en Halo, entonces nos vemos en el siguiente video, que será de un tema, completamente diferente, y ahí ganamos, yo soy el amarillo, por si quieren jugar conmigo, nos vemos, pues aquí ya, como puedes ver, carga bastante rápido, no hay ningún tema ahí, vale, nos vemos, y espero leer sus comentarios, felicidades, ya, sí, igual si ya completé, el game pasa al 100, a nivel 100 los dos, el pase de 1 y el 2, bye. Chau. Chau.